Top 5 Los Mejores Juegos Poco Valorados de la Consola Sub Parte 1 1. Robocop El juego lanzado en 1988, desarrollado por Data East, al mismo tiempo del lanzamiento de la película, se desarrolló en varias versiones para distintos sistemas de videojuegos de la época. Existía la versión de 16 bits para arcade y la versión para NES de 8 bits. Robocop es un beat em all que se desarrolla en una ciudad futurista, donde el crimen supera a las autoridades y a la ley. Como dato curioso, la banda sonora de este videojuego se empleó en Alemania en la década de los 90s para un comercial de sopa en lata. 2. Ten Yards Fight El juego lanzado por Taito en Japón para Arcades en 1983, nos lleva a vivir un emocionante partido de fútbol americano, visto desde una perspectiva aérea. El juego cuenta con diversas opciones de dificultad como High School, College, Professional, Playoffs y Super Bowl. En el juego, podremos escoger la ofensiva o la defensiva. Asimismo, tendremos la opción de ir por tierra, o sea, correr o ir por la vía aérea y tratar de realizar tremendos pases para que con suerte completemos la jugada y anotemos un Touchdown. Cabe resaltar que en cada anotación ganaremos 20,000 puntos. Como dato curioso, este título fue el más vendido en la Navidad del 84 en Tokio, Japón. 3. Burger Time El título lanzado en 1982 por Data East salió en múltiples plataformas, tanto en Arcade como en sistemas caseros, como el Intellivision, Atari 2600, NES, Commodore 64, ColecoVision, etc. El juego trata que eres un chef que recorre un laberinto con el fin de caminar sobre los ingredientes de una hamburguesa gigante para arrojarlos en las charolas que se encuentran debajo, mientras escapas de ingredientes vivientes gigantes que te intentan atrapar. Cuando terminas de preparar todas las hamburguesas del nivel, pasas a la siguiente etapa. El juego fue muy popular en los años 80 en las arcades japonesas. Como dato curioso, el juego originalmente se llamaba simplemente Hamburger, pero este cambió justo antes de iniciar su exportación a Estados Unidos. 4. Excite Bike Es un juego de motocross lanzado en 1984 en Japón para la Nintendo NES a un precio de 5000 yenes. Puedes escoger correr solo o a contrarreloj o en una carrera con múltiples jugadores. En el juego, debemos tener cuidado de no sobrecalentar el motor de nuestra motocicleta, dado que contamos con nitro, que le exige bastante a la motocicleta y esta se sobrecalienta rápidamente. Por lo tanto, debemos tener el ojo puesto en la temperatura del motor para así poder seguir en la carrera. Debemos concluir en las primeras posiciones si queremos avanzar en el juego. Como dato curioso, en 1997 fue lanzada una versión para el Famicom únicamente en Japón, con los personajes de Mario y sus amigos, conservando las mismas reglas del juego, agregándole únicamente un poder especial a los jugadores que otorga gran velocidad. 5. F1 Race Fue lanzado en 1984 para la Family Computer, después en la NES en el 88 y para la Game Boy en el 90. Fue desarrollado por Hall Laboratory, un pequeño estudio en Japón que venía de cosechar un gran éxito con el desarrollo de un título de golf y rápidamente llegaron a consagrarse como un gran estudio de videojuegos. Como dato curioso, existe un glitch en el cual, si en la primera pista alcanzas la velocidad máxima, este atributo se le agrega a tu auto y también se incrementa la adherencia en las llantas, evitando así que éstas patinen. Los escándalos en la industria de los videojuegos siempre se han tratado de mantener en secreto, pero es de todos bien sabido que ocurren hechos turbios y oscuros, dado a la cantidad de millones de dólares que se manejan en esa industria cada año. Si te quieres enterar a detalle, te dejo este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!